La banda Rancho Viejo lamenta la muerte de su ex vocalista Ángel Vásquez. La familia banda Rancho Viejo expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del ex vocalista de la agrupación. Dicen un mensaje que compartieron en Facebook, fue un privilegio que formara parte de esta familia. Su memoria seguirá vivo en nuestros corazones. El exponente de música regional mexicana fue recordado por el cantante Max Peraza. Hace días estaba hablando con él, a veces le marcaba por videollamada, dijo entre lágrimas, en un video en sus redes sociales. Para mí era muy difícil verlo porque siempre estaba lleno de vida y ahora ver lo que se estaba consumiendo por su enfermedad era muy difícil. Ha sido un ídolo en la música. Ha sido un impulsor, un hombre que me ayudó mucho como cantante y compositor. Hay muchas historias, muchas anécdotas. Vásquez, quien también fue parte de la banda Estrellas de Sinaloa, de Germán Lizárraga y de la banda Clave Nueva, reveló en sus redes sociales meses atrás, puede diagnosticar un cáncer.